Les agradezco la oportunidad que me dan de poder estar aquí, de poder intercambiar ideas. Las decisiones que nosotros tomamos de hacer un gobierno que cueste menos y que invierta más, invertir muchos recursos fiscales a crear empleo, porque nos dimos cuenta que entramos en una época de recesión, había dos cosas que puede hacer el gobierno, o le invierto o me reservo y le juego a lo conservador a ver qué pasa en la economía nacional, internacional, yo no, yo le jugué y le aposté todo a carreteras, carreteras, presas, acueductos, le metimos a escuelas, universidades, parques industriales, y el resultado creo yo que fue acertado, porque desde que nosotros llegamos, el Estado ha crecido a un ritmo del 6%, arriba del 6%, si ustedes dicen es poquito es mucho, pues quiero decirles que en la historia de Sonora no se había crecido más que al 4%, fue lo más que se logró crecer hace 40 años, el gobernador que me antecedió lo más que pudo crecer fue al 2.9% y nosotros ya hemos logrado crecer constantemente en 3 años, arriba del 6% hasta el 7% hemos llegado, pero en promedio eso. ¿Qué quiere decir eso? Empleos. Hemos generado 94 mil empleos nuevos en el Estado, esos son más que los empleos que se han generado en los últimos 18 años en el Estado de Sonora, antes de llegar nosotros.